Saludos amigos, hoy los puntos van dedicados al Cruz Azul. ¿Por qué no deben desanimarse? ¿Por qué no deben tirar la toalla todavía? Punto número uno, porque estamos a la mitad del torneo. Todavía es tiempo para hacer ajustes, tomando en cuenta que, como tuvieron un buen inicio, todavía tienen un poquito de respiro. Recuerden, están en sexto lugar, pero con la misma cantidad de puntos que el América, que está en tercero. Segundo, porque tienen un muy buen plantel. Justo hace momentos, Roque Santa Cruz acaba de recibir el alta médica, así que va a poder jugar probablemente en el próximo partido ante Atlas. Y además, recuerden que Chuy Corona sigue brillando. En lo que va del torneo, Chuy solo ha recibido cuatro goles, así que todavía es chance. El Chaco por ahí se va acoplando bien con Alemao, así que vamos a ver mejores situaciones. Y tres, porque el Cruz Azul pesa y manda. Es el gigante de los clubes de CONCACAF. Y no lo digo yo, lo dicen los numeritos que tanto me encantan. Vamos a verlo. Porque en la era de la Copa de Campeones, desde 1969 hasta el 2009, Cruz Azul logró cinco campeonatos, igual que el América, que también logró cinco, y Zapriza de Costa Rica, que tuvo tres. En la hora CONCACAMPIONS, Monterrey tiene tres campeonatos, y el Cruz Azul tiene uno, igual que el Pachuca y el igual que el Atlante. Pero sumando ambos formatos, Cruz Azul, señores, es el manda más con seis campeonatos, y el América le viene de segundo con cinco. Así que todavía hay tiempo para hacer ajustes, todavía hay que animarse, y todavía no hay que tirar la toalla. Y ese mensaje va para todos los aficionados de la máquina cementera. Hasta la próxima.